Hola que tal amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. También recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast. Y hoy me encuentro con una invitada súper especial aquí, en exclusiva de Zona Captiva, Angel Blue, bienvenida a Zona Captiva. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, contento de tenerte. De que sé que eres colombiana, pero no vives acá, entonces es una alegría que estés aquí y Zona Captiva. Gracias, sí, yo soy de Valle de Guarón, que no parezcas en Costeña. Anda, y bueno, de Costeña porque te pasa hasta Género Urbano y no sé qué es lo mismo. Por lo clásico de Valle de Guarón, de Valle de Guarón, que bueno eso. Pues no me metí en el Valle de Guarón porque el único Valle de Guarón que me gustaba era el de Silvestre de Angoño, era más de Berreo, de Daddy Yankee, el reggaetón. Entonces tenía sentido que me metía por el urbano y la música. Pero igual tuviste la oportunidad de cantar una canción con Silvestre de Angoño. Hablemos un poquito del tema. No me busques más un vallenato pop con el ídolo y la gran leyenda que es Silvestre de Angoñoño. Sí, es muy bonito, lo has escuchado. Sí, divina, ha sido un sueño hecho realidad colaborar con él y colaborar con Mr. Black. Ha sido como una de las colaboraciones que nunca me imaginaba tanto de mi carrera. Bueno, después de la de con Silvestre tuviste la oportunidad de cantar hace poquito, estrenaste tu reciente canción, antes de hablar la última, tuviste la oportunidad de hacer otra canción. Sí, y lo bonito de todo eso fue que a menuda de todo eso fui aprendiendo de él y de los otros artistas y por eso creo que soy tan versátil en lo que yo hago. Yo creo que de todas esas experiencias que tuve con tantas colaboraciones he apreciado más a los otros géneros, por eso soy más versátil. Me dicen, ¿cuál es tu sello? Yo creo que es eso, la versatilidad, en que no tengo miedo de mezclar más de un género juntos perdón y si yo quiero sacar como más adelante un tema completamente diferente con vallenato mezclado con algo raro, que no les sorprenda. O sea, sí va a ser una sorpresa, pero que no les sorprenda tanto, tanto, sí. Bueno, me dijiste que colaboraste con Mr. Black también, pero ¿con quién ese artista te hacía falta colaborar? ¿Qué te hagas? Apunteme. Karol G. Karol G. Uy, me muero por hacer algo con Carlos Vides también a mí. Me dedicaban a esa canción de Punta Fresca desde que yo era niña. Entonces, no sé, algo con él, algo con Shakira, algo con todo el mundo. Karol, Shakira y Carlos Vides, ya saben. Ya saben. Aquí estoy yo, no mentirás. Que se dé, sí, por el universo y por Dios. Total. Pero bueno, nos trae una nueva canción, ahora sí, La Botella. Hablemos de La Botella. ¿Por qué La Botella? Es una afrocumbia reggaetonera y cuando estábamos escribiendo el coro y que mano en la cintura. Yo tenía algo de La Botella ahí y Lucho, que quítale lo de La Botella. Yo, que no, no quiero quitarle lo de La Botella. Entonces, ok, vamos a hacerlo así, mano en la cintura, mano en la cadera, con la donde quieras, solo agarrar La Botella. Y Lucho dijo, marica, La Botella es ella, La Botella eres tú. Entonces, cuando terminamos de grabar eso, cerramos el Pro Tools y siempre nos pide cómo vas a nombrar este archivo. Entonces yo dije, Lucho, La Botella es una sencilla. Así que se dio la canción así de una. Bueno, ¿qué próximos proyectos tienes para contarles? Viene un sencillo hermoso, Amándote. Si ustedes pensaban que este video que fue hecho en La Guajira fue bonito, espérense por el video de Amándote, que también lo hizo Fercho Velasquez. Y ya más de allá no puedo contarles. Vienen muchas presentaciones, si Dios quiere, ya para el próximo año. Sí, vienen muchas cosas grandes. Entonces me tienen que seguir en mis redes sociales, estar pendientes de mi YouTube channel, mi Instagram y mi canal de YouTube. Es la Ángel Belarga, L-E-L-U, se escribe Ángel Bleu, se pronuncia en Chumbo. Ángel, gracias por contarnos tus redes sociales, por contarnos lo que viene, pero pues obviamente yo no me puedo despedir sin que nos cantes un pedacito de la canción de La Botella, Acapela. Ok. Y con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad con otro invitado, y ahora sí los llevo con Ángel. Ok. ¿Qué partecita canto? ¿Cuál quiere? La vida es corta, hay que disfrutar. Vente a mi lado y te saco a bailar. Mano en la cintura, mano en la cadera, bola donde quiera y solo agarra la botella. Un pasito aquí, un perro allá. Easy, no perdemos. Don't tell anyone. La vida es corta, hay que disfrutar. Vente a mi lado y te saco a bailar. Mano en la cintura, mano en la cintura. Iba a decir ciruta. Es mi mamá, mi mamá descompone las canciones, perdón. Ok, otra vez. La vida es corta, hay que disfrutar. Vente a mi lado y te saco a bailar. Mano en la cintura. Mano en la cintura. La cintura. Cuidado, cuidado. No es ciruta. Cintura, Dios mío. Ok, sorry. A profesional. Y mucho más. Mucha más música. Vino un mosquito acá. Yo le tengo miedo a los bichos. Por si me quieren ver gritar como la nena que soy, póngame una avispa acá al frente y yo salgo corriendo. Dejo a Felipe, lo sacrifico. Ok, next.